Hey, hola que tal amigos de Matías TV, estamos en un programa más de Matías TV versión 2018 En esta segunda temporada que vamos a tener muchísimas sorpresas, muchas, muchas sorpresas Hoy vamos a tener una super receta, pues ya viene Semana Santa y pues bueno mucha gente le entra al pescado, al marisco Y nuestros amigos de la Ruda Beach nos van a enseñar como preparar un platillo super fácil, super delicioso Y super, super exquisito, se los garantizo Ahora sí voy a presentar a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy para grabar Matías TV Pues mi querida amiga Marcy Terán que siempre nos acompaña en cada video de Matías TV ¿Qué tal Marcy? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues con bastante ánimo y con bastantes ganas de venir a disfrutar unos ricos tacos ¿Qué mejor receta que taquitos? Es algo tan mexicano Así es No manches, o sea, es mexicano Es mexicano porque es mexicano impresionante Y bueno, aquí presentando a los nuevos talentos de Matías TV, a los nuevos colaboradores de Matías TV Está la bellísima Yami Led, acompañándonos en este programa de Matías TV Hola, Chami, ¿cómo estás? Bien, gracias, pues aquí disfrutando con ustedes de este programa y espero que lo disfruten Así es, vamos a preparar unos taquitos muy ricos, ¿no? Pues sí, yo vengo con mucha hambre y pues a preparar Exactamente, a comer, a la comedera, a lo que nos trajeron, ¿verdad? Exactamente Y bueno, el día de hoy también, pues tenemos un invitado especial Estamos contentos, estamos contentos Estamos, wow, que no nos cabe la alegría en el cuerpo Porque hoy vuelve, después de un año, a Matías TV, el chili Que comenzó con nosotros Un aplauso Comenzó con nosotros, es uno de los iniciadores de Matías TV De hecho, él es el de la idea, ¿no? ¿Qué tal, chili? ¿Cómo estás? No, pues súper bien De hecho, van a disfrutar esto al máximo Se van a chupar hasta los dedos Y sobre todo, lo van a disfrutar Se los garantizo Se los garantizo Así es, y bueno, ya todos juntos Bienvenidos a Matías TV Este es un programa más Recuerden darle like, compartir Y poner tu comentario ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Suscríbete al canal de YouTube que se llama Matías TV Exactamente, Matías TV Y esto es Matías TV Hoy estamos con Claudio Garnica Maestro de la cocina Matías Romerense Y maestro no de la sección 22, ¿verdad? No, así es Pero sí les bloqueo el antojo y el apetito Bueno, entonces ya preparamos aquí Algunas cositas Pero queremos que nos cuentes ¿Qué ingredientes tenemos? Bueno, este Primeramente el platillo que vamos a preparar hoy Es algo muy básico Para que todas las amas de casa Lo puedan preparar Al momento que ellas quieran Los ingredientes los pueden encontrar En el mercado campesino Es donde usualmente hago mis compras Y los productos son nativos de esta región Por así decirlo Tenemos chiles serranos Limones Cebolla morada Ajo Sal Sal pimienta O salpi Tomates cherry Yo así los conozco Y bueno, aquí en Matías Lo conocemos como Tomatillo Tomate cimarrón Tomate de venado También le dicen Las Las Tías que van a vender al mercado Entonces Pues así se conoce También aquí por la región Y bueno Aparte de esto También vamos a ocupar Lo que es este Aguacate Y Salsa catsup Sal Bueno, ya lo había mencionado La sal Una latita de chiles chipotles Y Tortillas de harina O de mano Cual Sea su preferencia Y mayonesa Bueno, pues ahí están los ingredientes Ahora sí vamos A la preparación Así es mi querido Claudio Y ahora pues bueno Ya tenemos todos los ingredientes Con qué vamos a empezar De la receta Bueno, primeramente Este Cortaremos Los ingredientes Para la guarnición Lo que es El tomate cherry O tomate de venado La cebolla Y le agregaremos Unos toques De sal y pimienta Y jugo de limón Lo revolveremos Y reservamos Después de Hacer esto ¿Qué prosigue? A continuación Tomaremos nuestros camarones Les quitaremos La cáscara Y la avena Los reservaremos Para después Anexarlos al fuego Y que ya estén listos Para agregar A nuestro taco Después Prepararemos El guacamole El guacamole Es muy básico Para este taco Ya que Se complementa Con cebolla morada Y tomate Que son la guarnición Entonces solamente Vamos a picar El chile serrano Muy finamente Y le agregamos El guacamole Y lo vamos a revolver Todo hasta que Quede una mezcla Homogénea Le agregamos sal Pimienta Y limón Al gusto Por último Vamos a Prender nuestra estufa Colocamos Nuestro sartén En este caso Vamos a utilizar Un wok Y agregamos Primeramente Ajo Cortado En láminas Que quede Un poco entero Para que quede Un mejor sabor Y tengamos Mayor percepción Del ajo En el taco Ya que esté Un poco acitronado Le agregamos Los camarones Y Esperamos A que se cozan Sazonamos Y listo Bueno y en estos momentos Estamos viendo Cómo se preparan Los camarones Se están cociendo Vamos a preguntarle A nuestro amigo Claudio ¿En qué proceso De preparación Estamos ahorita? Bueno estamos En la cocción De los camarones Para que sean Posteriormente Pues colocados En la tortilla Para tener como resultado Un hermoso Y delicioso taco Lo salteamos Con un poco de aceite Ya que Pues es lo más Bueno lo que todos Tenemos en nuestras casas Un poco de aceite Lo sazonamos Con sal pimienta Y antes de colocar Los camarones Al fuego Se coloca el ajo Si pudieran Oler Este Cómo Cómo están quedando Los camarones Un olor Exquisito De verdad Este Pues ahora sí Me van a envidiar todos Porque verdad Que huele muy rico Ah se huele bien sabroso Hasta hambre Ya me está dando En serio Que hasta hambre Nos está dando A todos Mi querida Marci Hoy estás cocinando Y este Estás En el fuego Exactamente Bueno pues Aquí es la primera vez Que me ven a cocinar En un programa De Matías C.B. Pero ya los chicos De Matías C.B. Saben que Que me gusta Esto de la cocina Y bueno Claudio Ya que está todo listo ¿Con qué empezamos? Bueno Primeramente Empezamos Con La tortilla de harina La colocamos En la palma De nuestra mano Así Tomamos la cuchara Tomamos un poco De guacamole Ajá Lo untamos En nuestra tortilla Samos generosos Como decía un chef Por ahí Nuestros camarones Mira nada más esto Mira Mira que Mira que Mira que Miren bien Ricos Camarones Bien Agregamos La guarnición Mira que Está haciendo Bueno Mira que Es bien rico Esto Cilantrito Exactamente Cilantro ¿Qué? ¿Qué? Una lluvia De nuestro aderezo Ok Lluvia 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 de aderezo Impresionante El aderezo Es lo más rico De toda la receta Y bueno Llegamos a la mejor parte La desgustación Y con esto Quiero Presentarles A mis amigos Esto Huélanlo Delicioso Luis Díaz Dete un taco de ojo Mmm Y Vamos a probarlo Huele bien delicioso Mmm Queremos que nos califique Saber qué tal Y bueno Vamos a conocer Un poquito más De nuestro amigo Claudio Y bueno Platícame Claudio ¿Qué influencias Has tenido? ¿Qué chefs Te han marcado la vida Para decir Bueno Yo quiero dedicarme A esto de la cocina? Bueno Introducirme al mundo De la cocina Fue básicamente Por azares del destino Fue adquiriendo el gusto Poco a poco Porque es Pues es una carrera Súper entretenida Realza mucho Y activa mucho Tu creatividad Te enseña A tener paciencia A ser tolerante A trabajar bajo presión Es una carrera magnífica A pesar Bueno Además Creo que todos Contamos Especialmente En México Con la gastronomía Como base De nuestra cultura Por así decirlo Y una de mis influencias Más grandes Pues ha sido Un chef español Que se llama Ángel León Entonces A mí me late Mucho cocinar Y lo que utilizo Para cocinar Pues es mucho Las tradiciones Oaxaqueñas La cocina oaxaqueña Ingredientes oaxaqueños Y mezclarlo Con técnicas De gastronomía Española Básicamente O digamos Oriental Cuéntame Parte de tu carrera ¿Dónde has estado? ¿Dónde has cocinado? A ver Platícame Bueno Mi formación La realicé En el estado de Puebla En una universidad Que se llama Instituto Suizo De Gastronomía Y Hotelería Muy recomendable Conté con El adiestramiento Por así decirlo De un chef Que marcó mucho Mi estudio Que se llama Javier Santa María Bueno Por cierto Si algún día Nos llega a ver Le mando muchos saludos Y lo aprecio mucho Además de él Pues conocí a muchas personas Muchos amigos Compartí muy buenos momentos Y bien lo dicen O sea Aprendes más En la práctica Que en la escuela Por así decirlo Y pues tuve la oportunidad De trabajar en dos lugares En el mismo estado Y también aquí participé En Matías Romero Estuve haciendo prácticas Para el DIF Y preparando desayunos Para personas Con escasos recursos O con alguna enfermedad Cosas así ¿Dónde podemos degustar Lo que tú haces? Bueno Actualmente El Rincón 535 Pues se encuentra Digamos que En reparación Y ahorita Tenemos un nuevo proyecto Que se llama La Ruda Beach Que es una taquería Donde pueden encontrar Tacos Como el taco De camarón Tacos de guisado Tacos placeros Que creo que en Matías No he visto algún taco placero Y son muy antojables Y así como tacos de asada Y contamos también Con aguas frescas Bueno vamos a estar ubicados En la colonia Pueblo Nuevo En el chalet número 4 Justo pasando las vías A una cuadra De la escuela secundaria técnica Ok pues bueno Cerquita de la técnica Número 5 Ahí va a estar La Ruda Beach Y en serio Los invito A que prueben El toque De nuestro amigo Claudio Es verdaderamente Exquisito En realidad Y pues invito A todos A todos nuestros amigos Materromerenses Y de otros estados De otro país A que se animen A cocinar A que prueben Más comida mexicana Y que valoren mucho Lo que tenemos En nuestro estado En nuestro municipio Como lo son Los ingredientes Que encontramos aquí Y a veces No sabemos Que existen En este municipio Y bueno Claudio Muchísimas gracias Otra vez Por estar En estos primeros Programas De Matías TV 2018 Muchas gracias Claudio ¿Algún saludo Que quieras mandar? Saludo para todos Mis amigos Y muchas gracias Por haber asistido Y los esperamos Ver pronto En la Ruda Beach Y Rincón 535 Así es Y bueno Ustedes Amigos ¿Algún saludo Que quieran mandar? Gracias Esto fue Matías TV Y recuerden Todavía falta La encuesta Faltan Todas las cosas Que vamos a hacer En esta semana Sandy Las vamos a subir Rapidísimo Así que no te lo pierdas Esto es ¡Ay, me odian! ¡Ay, me odian! No te lo pierdas